Hoy los conectados vamos a presentarte una familia con una vida un poco particular Un poco particular y que quizás podríamos aprender un poquito de eso, ¿no? Sí, es lo que se busca hoy generalmente, aislarse un poco de todo el movimiento de la ciudad y estar un poco con la naturaleza, el aire libre, y es un poco lo que buscó esta familia Así es, esta familia se mudó a una casa a construir porque estuvieron 12 años dedicados a autoconstruir todas las partecitas de su casa Y en cuanto a la alimentación, ellos producen todo lo que consumen además de que crían los animales que producen la leche, el huevo, etc. Así es, se trata de una casa autoconstruida, pero además de tener todos los elementos y recursos necesarios para autoabastecerse Hoy te presentamos una familia que lleva 12 años viviendo en una casa autoconstruida en adobe y con una granja sustentable Sí, escuchaste bien, esta pareja se pasó los últimos 12 años de su vida dando forma a su granja y construyendo su propia casa viviendo fuera de la red eléctrica y educando a sus dos hijas en su propio hogar Viven sin auto, se transportan en bicicletas y con el tiempo esperan tener un carro que puedan tirar sus dos caballos Esta casa tiene una huella de carbono ínfima y representa un estilo de vida austero amigable con el entorno y respetuoso con el medio ambiente Además, confirma la posibilidad de vivir largos periodos de tiempo de manera autosuficiente y de forma independiente de la red eléctrica